Bonito y tu cascabel A mi no me doy una, ni mi dinero me costó Y el que quiera cascabel que lo compre como yo Ay como resumba y suena Ay como resumba y suena, resumba y va resumbando Resume, va resumbando mi cascabel en la arena Y el que quiera cascabel en la arena Y el que quiera cascabel Yo tenía mi cascabel con una cinta morada Con una cinta morada yo tenía mi cascabel Y como era dorofel, y como era dorofel Pero regala mi amada para que juegue con él Allá por la madrugada Ay como resumba y suena Ay como resumba y suena, resumba y va resumbando Resume, va resumbando mi cascabel en la arena ¡Donde ve la cruz! ¡Donde ve la cruz! ¡Oye! ¡El Areca!